Bueno, Yamila, te voy a enviar, te voy a enviar, este, Wilkan, eh, a ver como, como sale, eh, espero que salga bien, porque vos me hiciste las cosas, bueno, de la mejor manera posible, este, tu tía Vero, no me vio con el, no me vio con el auriculador, el micrófono, este, este, bueno, espero que este video salga lo mejor, lo mejor posible, y lo bueno es que, bueno, Yamila, eh, gracias hija, eh, por ayudarme en todo, siempre, siempre tan atenta conmigo, y bueno, por, por regalarme, por regalarme, de alguna manera, un poquito, eh, de felicidad, gracias, eh, porque, bueno, yo quería más que nada, aparte, no jode, por lo que yo me lo sé, pero, este, eh, agradecerte, en este, en este video, en este simple video, eh, eh, que ya, bueno, yo estoy contento, Yamila, a mí, aparte, porque, eh, lo puedo publicar, eh, a pesar de que, de que, vos me dijiste anoche, que, bueno, ya, ya, me saqué la duda, de que el problema es del salvidor, eh, de Google, eh, que no, 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 no funciona, este, en los videos del Vulkan, de los Facebook directo, como, tendrían que funcionar, pero, si, puedo publicar desde acá, eh, o sea, que, tuvo que venir, tenía que venir, tenía que venir, vos, el, el cerebro inteligente, y bueno, yo, quiero publicar este video, y, 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 que después me diga, perdón por el, la cabeza, eh, lo que pasa es que me lo volteé hace un rato, eh, eh, que bueno, yo quería, quería, que vos, vos vieras este video, lo bueno de esto, es que no sale, las voces ni ahí, o sea, que tu tío puede, eh, mandarse cualquier, eh, palabrota, que no va a escuchar la gente, eh, eso es lo bueno, como lo, los perros, cuando ladraban, viste, pero no se sabe hacer un video, o que era, este, eh, así que bueno, yo ahora corto y ahora te lo pego y después bueno vos sabrás que cuando estarás en tu muro en donde por facebook en donde vos quieras lo voy a hacer a tu tía Yami que grabe que se ponga un poco de perfección en lo que es la tecnología de todo esto y por ahí bueno por ahí se anima tu tía Vero eh tu tía Andréa ni en pedo tu tía Andréa me agarra todo el culposo de donde me queda el auricular no a lo rompi va a decir así que pero tu tía tu tía Vero puede ser que sí bueno hija ahora te publico esto a ver qué tal sale y después vos me dirás si chau chau besate gordis y y y y y y y y